43 añitos 43 añitos 43 añitos 43 añitos estoy viejo estamos viejos como dice Mujica 4 y 3 son 7 no es Mujica Mujica dice la edad llego y yo tengo futuro y tambien tengo un pasado y tengo un presente que esta aca conmigo un presente que come mucho y el futuro dice que tengo que inaugurar mucho para darle comer al pasado en el mes 777 vio, tengo aniversario en el mes 7 7 años 4 más 3, 7, 27 y yo 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7 7 7 goles 7 goles 7 goles también un mensaje profético ahí pero hoy ganó Intia che ganó, ganó 8 8 8 11 11 12 12